¿Qué es la experiencia de la Feria del Libro? ¿Qué es la feria del Libro? ¿Qué significó o qué significa para vos esta experiencia de mostrar tu trabajo, que es una posibilidad que se vea más allá de pasar la zona? Sí, exactamente. Y bueno, la oportunidad que tuve yo, una experiencia personal, digamos, es que fui convocada para participar. Bueno, ya en el 2020 fui convocada para participar de la Feria Internacional que se hace en Cuba, donde la Librería de la Paz iba a representar a la Argentina. Y bueno, yo como artista plástica también, obviamente, representar a Michaco y a mi país. Y bueno, por cuestiones económicas, ya como se sabe, un viaje costoso, trasladar las obras también tiene un costo. Y bueno, no lo pude concretar. Ahora, en esta muestra, nuevamente, fui convocada otra vez a la Feria Internacional que se realizará en el 2022. Sí, el 2022. Y bueno, confío en este gobierno. ¿En el 2022? ¿También en Cuba? En Cuba también, sí, en La Habana. Y bueno, es una gran oportunidad para mí poder representar a mi provincia y, bueno, y mostrar mi arte. Confío en este gobierno que, bueno, que aporte, que ayude un poquito a los artistas, no solo a mí, sino a todos los artistas. Ya que los artistas, la gente, el arte, la cultura, hacen a un pueblo. Claro. Y bueno, espero poder contar con su apoyo para poder representar a mi país, allá en La Habana. El otro día, imaginariamente, nos contabas el perfil de tus trabajos. Ahora, lo estamos viendo, de todos modos, la imaginación del oyente siempre está latente, porque la radio es eso, es imaginación. Claro. Por ejemplo, acá tenemos cuatro o cinco trabajos que nos expliques rápidamente de qué se trata. Bueno, esto es un adelanto de lo que va a ser, bueno, esta es una obra ya hecha varios meses, hace varios años atrás, me hubo dicho, que no tiene nada que ver con la serie que yo voy a presentar, porque esto es una mini presentación, digamos, un adelanto, de lo que va a ser una muestra individual que se va a realizar en agosto, septiembre, más o menos. ¿Dónde va a ser eso? En librería de La Paz, en Resistencia, en la sede central. Y bueno, la temática de esta, la serie de esta muestra es denominada Chaco-Gualamba, donde representa diferentes, si podés apreciar, se puede apreciar los animales, la gente de nuestro Chaco, la fauna, la flora. Bueno, es lo que quiero representar, digamos, por eso el nombre Chaco-Gualamba, que significa unión de naciones, gente de Chaco. Y lo que vas a presentar en la próxima, en septiembre, ¿cómo decías? En la Feria Libre, en la, no, no, perdón, en la muestra individual va a ser esta muestra. Esto es un adelanto nomás. Estoy trabajando ya hace varios meses, y bueno, he logrado pintar cinco, seis cuadros, más o menos. Y bueno, una muestra que lleva su tiempo, su trabajo, y bueno, quiero llegar más o menos a las 20, 25 horas para esa muestra, que será en septiembre. Bueno, esta es una muestra de la que ya está lista, y la gente puede apreciar y disfrutar. Claro, pero hay una que están trabajando todavía, que son los paneles grandes, y se van a presentar el próximo día 28, ¿tengo entendido? Sí, sí. Contanos ahí qué es lo que estás representando, o qué es lo que están elaborando, y tengo entendido que es con tu hija el trabajo también. Sí, 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 sí. Bueno, esta es una muestra que yo la hice individual, digamos, mostrando mi estilo y todo eso. Entonces, que se realizó el primer día de la exposición, abrimos la feria con esta exposición y otros escritores y poetas. El 23 se hizo una pintada en vivo donde representamos en pintura un relato hecho por Rubén Fortini. Él fue el autor de esa historia, de ese relato. Y nosotras, artistas, mi hija Florencia Duarte también es artista plástica, junto a Chelita Muñoz y Clarita Vence, participaron en esa pintada, en esa representación plástica, digamos, del relato. Y se estará presentando la obra terminada el 28, la finalización de la feria, donde se presentará esos tres paneles, cada una tomó dos páginas, digamos, y la resumimos en una obra, digamos, cada una. Yo trabajé con mi hija, obviamente. Son todas obras distintas, de un mismo contenido, digamos. Exactamente. El relato, la historia es la misma. Claro, claro. Simplemente que nosotros plasmamos nuestra pintura en diferentes estilos, digamos. Claro, claro. Sí. Bueno, queremos agradecerte este momento, felicitarte y, bueno, a seguir trabajando porque esto nunca termina. No, obviamente. Este es el principio. Esto es el principio. La verdad que la feria nos dejó una linda experiencia. La feria Libro nos dejó una excelente experiencia, colmó nuestras expectativas y espero que esto sea el inicio. Yo quiero seguir trabajando en este centro cultural para seguir dándole vida, movimiento a este lugar y seguir mostrando las diferentes artes y las diferentes culturas que hay en nuestra ciudad y poder mostrar a la sociedad. Bien.